Para amarte necesito un carácter, y es difícil creer que no existe una más que este amor. Sobretanto, dentro de este corazón, y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Que todo el tiempo que pasé junto a ti, dejo tejido suelo dentro de mí. Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos, tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos, con tus tantos dulces besos repartidos. Desarrollaste mi sentido del olfato, y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento más apuntó, para escapar los dos volando. Pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor. Y descubrí lo que significa una rosa, me enseñaste a decir mentiras piadosas. Para poder verte ahora es lo adecuada, y a reemplazar palabras por miradas. Y fue por ti que escribí más de cien canciones, y hasta perdonar tus equivocaciones. Y conocí más de cien canciones, y conocí más de cien canciones, y conocí más de mil formas de besos. Y fue por ti que descubrí lo que es amar, lo que es amar. ¡Gracias! ¡Gracias!